Ok. Creo que estamos en vivo. Aquí. Necesito ver la cámara. Ahí está, de cada uno. Perfecto. Estamos, parece que estamos en vivo. Es la primera vez. Entonces, vamos a, precisamente a los, a los, a las redes, a Facebook Live, para ver si, si ahí lo podemos ver. Pueden estar conectándose, pueden estar saludando. Aquí, donde queremos que sea interactivo este tiempo, estamos estrenando esto de Renovando Corazones. Es como una, un nuevo ministerio de la IBE by MX, en donde queremos, pues, tratar con diferentes temas de la vida y situaciones en que estamos viviendo para, precisamente, estar, pues, contestando dudas que a veces tenemos y qué dice la Biblia con respecto a esos temas. Entonces, aquí estamos siguiendo. Ya hay algunas personas que nos están buscando, digo, viendo aquí con nosotros. Saludos a Erika, Pau, otras personas que están conectados. Flor se acaba de conectar. Y, pues, bienvenidos a esta primera sesión. Es el estreno de Renovando Corazones. Y, pues, quiero dar la bienvenida a mi hermano, el licenciado Brian Brown, que también, pues, platica tu preparación, Brian, porque estamos tratando con un tema, yo creo, muy importante en estos tiempos. Creo que lo que mayor inseguridad está produciendo esta pandemia es con respecto a nuestra salud y con respecto a nuestras finanzas. ¿Qué hacer y cómo manejar mis finanzas cuando ya algunos perdieron su trabajo? Algunos, y algunos empresarios, aún cristianos, les duele hasta el alma tener que decir a 20, 50 trabajadores, no les puedo seguir pagando. Entonces, pierden su trabajo. Y es algo horrible, es algo difícil. Algunos reciben, tal vez, un 10%, 50% los afortunados. Los muy afortunados están haciendo home office. Su vida sigue normal, sigue recibiendo suelo completo, pero es así esa situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, preséntate, Brian, por favor. Dinos tu preparación para saber cómo todo tu currículum aquí. Bueno, entonces, de entrada, muchas gracias, Scott, por invitarme. En primer lugar, tengo el privilegio de ser tu hermano y esto fue una bendición de Dios. Luego, la educación que recibí primordialmente dentro de la iglesia, donde nuestro papá, que definitivamente para él era muy importante la Biblia, conocer las escrituras con cada uno de los temas de vida, incluyendo las finanzas, desde cómo ofrendar a Dios y cómo ser fiel en ese aspecto. Y luego, más adelante, tuve la oportunidad de estudiar mi carrera de administración de empresas. Y al terminar eso, estudié la maestría que se llama administración de negocios. Y estudié dos especialidades, una de mercadotecnia y la otra, precisamente, de finanzas. Y ahorita estoy cursando un doctorado de Liberty University de Virginia, Estados Unidos. Y estoy apenas terminé el primer año, estaba en espera, a ver si le continúo o no. Pero es igual administración de negocios con la especialidad en liderazgo. Entonces, ese es mi currículum ahorita por cuestión de estudios. Y, pues, ya de vida, pastoreando la iglesia Bautista Monterrey y ahora dirigiendo una red de iglesias que, pues, tiene varios bienes inmuebles, como lo es el Saucillo, 560 hectáreas que están administrando. Y luego, pues, la iglesia Bautista Monterrey sí tiene varios locales que funcionan como los diferentes lugares para administrar. Y luego, ayudar en general a las otras empresas que se han creado, XCT, Jóvenes con Valores y otros tipos de eventos dentro de la red de iglesias, como lo es el Encuentro Juvenil, que se llama EJES, y CIMA, pues, ha provisto de gran oportunidad de estar trabajando en el área de finanzas. Y no sé cómo, o sea, en qué momento sucedió, donde se supone que en la familia yo era de mayor facilidad de números, ahora mi hermano ha resultado ser el experto en finanzas y cosas de matemáticas. ¡Wow! ¿De dónde nació el amor por las finanzas y esta área? Pues, la parte de negocios, yo siempre, desde chiquito, jugaba con eso. Yo me acuerdo el día que te burlaste de mí con ganas, a ver si te acuerdas. Yo tenía, pues, yo siempre tenía ideas de cómo hacer negocios. Y una de mis empresas que iba a empezar fue Campamentos, cobrando a los niños, porque yo les iba a enseñar cómo, este, cómo... Brillar, este, los zapatos, cómo... No, 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 eso fue otra cosa. How to fold your clothes. Chivas, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo doblar su ropa? Doblar su ropa. ¡Wow! Todo un campamento de preparación para saber doblar su ropa. Sí, porque papá nos había enseñado cómo doblar los calzones. Entonces, este, sí me acuerdo que dije, güey, ya, ya sé que voy a empezar un negocio, lo voy a enseñar a los niños. Y no, hombre, me... Sí me acuerdo de cómo te reíste. A ver, a ver, entonces, tú vas a ser multimillonario por enseñar a niños doblar sus calzones. Perdón, Ray, pero... Le diste de una manera muy... Ese sarcasmo me viene todavía a la mente en este momento. Todavía, todavía. Saludando a Samuel Zavala, que está viendo. Ilse, hola. Saludos. Pau, que saluda. Clau y su familia, Isabela Torales, Ayeli, Adolfo Cortés nos está viendo. Queda un afito. Iván Arteaga de Chalco, Juan Carlos, Sol Ornelas. Bueno, varias personas viendo, pero vamos a entrar... Sol Ornelas es de mi iglesia, para que sepas. Ah, mira, saludos, saludos a Monterrey. Yo soy Scott Field Brown y soy el pastor de la IB Valle Mex, la Iglesia Autista del Valle de México. Aquí con mi esposa Gloria, esto es Renovando Corazones. Queremos añadir valor a la gente para que sepan qué dice Dios y cómo trata temas para el matrimonio, para el noviazgo, para parejas jóvenes, padres con hijos. Escuchar cómo piensan los jóvenes hoy y ahorita hablando de finanzas, en las finanzas. Yo creo en esta pandemia lo que más está pegando es eso. También, pues, muestro aquí que está Pablo, está, no sé, haciendo qué onda con la cámara, se está moviendo un poquito, pero Pablo, que trabaja conmigo en equipo, uno de los pastores de la IB Valle Mex, Pablo, no sé si Karina, su esposa, está ahí, está parado el micrófono, entonces se tiene que juntar bastante para que se vea, pero aquí estamos. Y, Brian, pues, ya, vamos a entrarle directo para no perder mucho tiempo, porque más que plática, la gente se está conectando, porque igual como muchos están diciendo, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago para manejar mis finanzas? Danos unos tips que sabes del mundo de finanzas, por haberlo estudiado, tener maestría en esto, pero también por ser pastor, pues, conoces principios bíblicos, qué dice Dios en la Biblia con respecto a cómo manejar las finanzas, especialmente en una crisis como la que estamos viviendo ahorita. Pues, yo creo que el versículo primero que viene a mi mente es Proverbios 27 y versículos 23 al 24 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y, pues, como pastores, tú y yo sabemos ese concepto en cuanto a nuestra gente, de cuidarlos, saber cómo están y demás, pero si te pones a pensar históricamente en qué fue el contexto en el que eso fue escrito, pues, el dinero se tenía precisamente en su ganado, o sea, no tenían monedas, no tenían billetes, eran los bienes físicos lo que representaba eso. Y el siguiente versículo de Proverbios dice, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Entonces, te está conectando las riquezas, o sea, tu situación financiera con las ovejas. Entonces, lo primero que necesitas saber es cómo estás. Y yo he aprendido que a lo largo del tiempo a nosotros como humanos como que no nos gusta realmente saber cómo estamos. Nos preocupamos, nos, no sé, o sea, sabemos que no estamos a lo mejor tan bien, sabemos que a lo mejor estamos bien, pero no nos gusta saber exactamente cómo estamos. Y lo primero que necesitas... Abre la salud, no les gusta ir al hospital, por si me den malas noticias. Es muy buen ejemplo. Y entonces, si no sabes, no sabes qué hacer al respecto. Y tú que has sobrevivido el cáncer, sabes qué tan importante es saber qué es la enfermedad que tienes. Y entre más temprano, más fuerte se puede atacar. Entonces, tienes que ser honesto para sentarte y saber cómo estoy. Y de manera muy sencilla, cuando se trata de finanzas personales, es simplemente cuestión de hacer dos columnas. Todos los activos que tú puedes tener, eso es de tú, si tienes casas, si tienes carros, si tienes bicicletas, si tienes, este, y luego en tu cuenta bancaria, cuánto tienes, si tienes un fondo de inversiones, cuánto tienes en esa cuenta de inversiones, cuenta de ahorros. Dicen que el porcentaje de mexicanos que tienen cuenta de ahorros es bien poquito. Y cuenta de inversiones, mucho menos. Entonces, o sea, el hombre común y corriente, cuenta bancaria, de esas donde te pagan nómina o donde te depositan en el Oxxo y para le contar, ¿verdad? Pero todo lo que tú tienes en tu favor y luego todas las deudas a un lado. Cuánto le debes a tu papá, cuánto le debes a tu vecino, cuánto le debes en el trabajo, cuánto le debes al banco, cuánto le debes en la tarjeta, todo de ese lado. Y es una resta bien simple. Todos mis activos, menos todos mis pasivos, ese es mi patrimonio neto. Y solamente hasta ese momento vas a ver cómo estás parado. Y luego ahora, en este momento en el cual estás viviendo, tienes que entender, o sea, cómo ha cambiado tu economía. De acuerdo a lo que tú tienes y de acuerdo a lo que necesitas pagar, pues la siguiente cosa que tienes que hacer es un presupuesto. Y el presupuesto es cada cosa que tengo que pagar a la semana y lo compara con lo que yo tengo de ingresos. Esos son los otros dos columnas. Esos son todos los pagos, todos los egresos que tiene que salir, todas las, o sea, que luz, electricidad, lo mismo, perdón. Es de agua, gas, Uber, comida, la bolita que viene, que me ayuda, que en estas fechas espero que no. Todo, todas esas cosas a lo que tienes que pagar va en una columna y en otra columna todo lo que tú recibes de ingreso. Lo tuyo, lo que recibes mensualmente o quincenal, lo que sea. Y luego haces la simple comparación y necesitas gastar menos de lo que tú estás juntando, de lo que tú ingresas. Tu egreso necesitas ser menor a tu ingreso. Y simplemente tienes que tomar la decisión. Si haces la lista y dices, híjole, mis egresos, los pagos que yo hago es mayor a los ingresos, entonces necesitas uno o dos, o conseguir otro empleo para tener más ingreso, o quitar de tus egresos, cosas que simplemente no puedes pagar. Oye, una cosa es el contexto normal y siento que mucho de lo que ahorita acabas de explicar, pues como que es muy general, es muy el contexto normal, por decirlo así, pero ahora háblame de esta situación. O sea, algunos no tienen empleo, algunos tienen ya la mitad, mitad de sueldo. Sí, acaban de perder, entonces, ¿qué hace? ¿Qué son los primeros? ¿Cuál debe ser la primera reacción? Especialmente somos creyentes y también es este punto. O sea, entonces dejo de dar mis diezmos, dejo de dar mis ofrendas a Dios. ¿Es prudente seguir haciendo eso? ¿Está mal? ¿Está bien? O sea, es irresponsable seguir dando mis ofrendas cuando no estoy gozando de mi ingreso igual. O sea, trata ahora de manera específica el contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de entrada, yo, vamos a decir que no tengo ahorros y me acaban de quitar el trabajo. La mayoría no tienen ahorros. Así es. Yo creo que sí. Sí, entonces, de inmediatamente, ahora estoy sin ingreso y no tengo nada. Entonces, pues, para empezar, no puedo diezmar, no puedo ofrendar sobre nada. Y por eso, todas las cosas que lees en las Escrituras, me encanta Dios porque el diezmo, pues, es un 10% de algo. Y, pues, 10% de nada es nada. O sea, que si quieres dar conforme a lo que te ha prosperado, bueno, pues, te tienen que prosperar con algo para poder dar algo. Entonces, pero lo primero que entra siempre, lo primero, debes de apartar para Dios. Sea su diezmo, ya sea si tú tienes un arreglo para dar un porcentaje más alto. Entonces, este, sí, debes de seguir ofrendando dentro de lo que Dios te da. Entonces, lo primero que necesitas hacer es ser creativo. Necesitas ingresos, aunque sea para comer. Entonces, tal vez, regresando al primer punto que estás tratando, tal vez no voy a estar dando como antes daba. Pero mostrar que confío en Dios, doy algo para mostrar, Dios, aún en este momento, confío tanto en ti que te voy a dar lo que, o sea, te voy a mostrar que te pongo en primer lugar. Sí, definitivamente. O sea, a lo que voy es, solo puedes dar sobre algo que tú tienes. Entonces, obviamente, no puedes dar sobre lo que no tienes. Así, textualmente dice Corintios. Solamente se espera que se da sobre lo que uno tiene. Entonces, vamos a decir que tú ahorita estás en tu casa, sin trabajo, en medio de esta pandemia. ¿Qué haces? Entonces, lo primero que yo haría es empiezo a buscar a mi alrededor cosas que yo no necesito. Cosas que me gusta a lo mejor, pero que no necesito. Y estoy hablando de cosas que puedes vender en el mercado libre. Y así como has tenido que aprender el Zoom, has tenido que aprender la tecnología que a lo mejor antes no sabías, pues te metes en YouTube y aprendes cómo vender el mercado libre. Craigslist. Hay muchas otras páginas y aplicaciones que hoy en día están de manera local, de manera nacional. Segunda mano. Sí, exactamente. Ahí lo estás mencionando. Entonces, empiezas a deshacerte de cosas que el día de hoy no tienen valor en comparación con la comida. Y aprendes a vivir dentro de lo que tú recibes. Y ahí es donde definitivamente dentro de las cosas que tú empiezas a deshacerte de ello inmediatamente, claro que sí está la posibilidad. Si tú dices, yo quiero seguir ofrendando. Bueno, pues hablas con tu pastor y, oye, yo tengo estas cosas en mi casa. ¿Hay algo de esto que sirve para dar a Dios a una especie? Sí, digo, no quita de las posibilidades. Hay que ser creativos en estos momentos. Hablando de ser creativos, nuestra experiencia de ir a Cuba. Y Scott, tú fuiste un par de ocasiones a Cuba también, ¿no? Sí. ¿Aprendimos? También, Pablo. Pero, que el momento que tú quieras, Pablo, o sea, tienes algo para contribuir o duda, que crees que la gente necesita escuchar y tener, pues adelante, o sea, ten esa confianza. Pero sí, Cuba. Entonces, todos los que estamos aquí fuimos a Cuba y vimos cómo es que ellos viven con la frase, hay que inventar, en una situación súper difícil y aún nos daban de comer, a veces, increíble, este, platillos, porque ellos hicieron, o sea, buscaron la manera. Entonces, hay maneras, pero hay que moverte. Eso sería algo muy práctico con lo cual yo comenzaría. Ok. Y continúa. O sea, la primera reacción. Busca qué puedes vender en Mercado Libre, por ejemplo, para que puedas generar un poquito más de ingreso y cubrir los alimentos y las necesidades básicas, ¿no? En lo que continúas buscando trabajo, ya sea buscando por Internet dentro del área que tú conoces, o ya sea que desarrolles alguna empresa que hoy, o sea, esta situación rara, esta situación diferente que tiene todos en casa, siempre provee otros tipos de mercado. O sea, la mala situación para algunas cosas normales, crea oportunidades. Zoom se fueron con ganas en el, en el, en el, en las, este, las acciones, en las acciones de Zoom fue para arriba porque tuvieron ventas de locura. Ellos están dando gracias a Dios por el coronavirus, pero qué pasó con, con, con el, este, la cruda, o sea, el petróleo. Uf, para abajo, porque nadie está manejando su vehículo, porque nadie está manejando maquinaria. Entonces, entonces, lo que, lo que es para, perdición para unos es bendición para otros. Entonces, busca dónde hay los nichos de las oportunidades. Es lo que iba a decir. O sea, aún la venta de caretas, algunos que están comprando acetatos y vendiendo caretas. Ahí está. Pues, ahí, o sea, ayuda. Entonces, tienes que, o sea, no te puedes tirar a la cama, ¡ay, pobrecito yo! Tienes que buscarle, tienes que encontrar, y sí hay, sí hay maneras. Los Uber y los Divi de comida son, están teniendo mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero están aumentando su negocio por el lado de, aún, aún no nada más Uber Eats, sino Uber está ofreciendo un trabajo de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero. De mandados, ¿no? No, no, no me han dado. Si tú quieres que, si llevo un artículo, el artículo que quieras, mientras que quepa en la cajuela y los asientos de atrás, y lo mandas a tu tía. O de, lleva esta cosa, no sé qué, a mi tía, por favor, o de que me traiga esto. O sea, están encontrando su, o sea, adaptarse al negocio que van a comprar la gente ahorita. Y, 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 si tú sabes de un amigo tuyo que está ofreciendo ese servicio, ¿hablarías a tu amigo o hablarías a un extraño en Uber que lo lleve? Pues, de entrada vas a ir con tu persona de confianza. Entonces, ahí es donde entra la, la importancia de una comunidad, de un networking que tú has realizado. Ahí es donde, como iglesia, estamos chiflados en todo el buen sentido de la palabra, de que somos una familia, somos de confianza y nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, crea una gran oportunidad para tener un buen networking para que cuando este momento sucede, oye, ¿sabes qué? Yo ofrezco mis servicios, yo estoy perfectamente bien de salud, tengo vehículo, yo te ayudo a llevar algo de aquí a allá, este, págame poquito. Te ayudo a ti, me ayudo yo. Entonces, esas son las maneras para poder salir adelante en este momento. Claro. Buscar, como tú dices también, como, ¿qué es algo que yo sé que tú necesitas y en comunidad ayudarse? Para que salga más barato, o tal vez también te pago algo para que tengas algo de entrada, o sea, todos ganan. O sea, al no. Todos, todos ganan. Ese principio sirve en la iglesia. O sea, yo estoy en la iglesia, pero quisiera participar, quiero hacer, quiero hacer más, quiero crecer mi vida espiritual. Busca el área de necesidad. Una necesidad que nadie más quiere hacer, no se tiene competencia. ¿Quién quiere lavar los baños? Pues nadie. Y pronto tú eres el encargado de lavar los baños y tienes un título. Hola, Colonia. Sí. O sea, así como la iglesia, así el mundo en general. Busca un área de oportunidad, de necesidad. Y si es algo horrible que pocos quieren hacer, vas a tener menos competencia. Y puedes, no hombre, puedes cobrar lo que tú quieres en esos casos, ¿verdad? Pues sí. Quiero aprovechar en este momento, si hay algo que te está ayudando esto, o sea, coméntalo en el chat. Y si tienes alguna pregunta, nosotros estamos viendo aquí, saludando a Sugei Pineda, a Lalito. Saludos a varias personas, hasta de Perú. Cristian se está conectando. Ajá. Cristian. Sí, para escuchar esto. Marijo Ornelas, Tellez, Joel Zamarrón. Sabemos quién es. Y Pedro Alfonso Calderón, Elvira López. Saludos a todos los que están aquí y todo, pero escriban en los comentarios alguna pregunta que tú tengas para Brian. Lo vamos a leer, vamos a compartirlo. No nos interesa tomar toda tu noche, pero sí nos interesa tratar temas cada martes y jueves a las 8, 8, 8 y media, 8, máximo 9, dependiendo. A lo mejor algunos temas van a ser muy buenos y requieren más tiempo, pero definitivamente si hay alguna pregunta o duda que tengas para Brian, escríbelo rápido. Él está súper resumiendo todo. Yo esperaba toda una larga plática de principios aburridos sobre finanzas y lo has resumido tan bien y tan práctico que como que, ok, no, pues gracias. Ya sé, ya sé qué hacer, pero qué otras, qué otros puntos o Pablo, qué es lo que no se ha cubierto para ti o que se te ocurre pensar. Pablo, no sé si está conectando, está escuchando. Ahí está. Sí, sí, es que tengo un poquito de problemitas con el internet, pero este, pero no, está con ganas todos los tips que acaba de dar Brian. La verdad están muy, muy padres de, desde qué hacer cuando no tienes nada más para, no tienes trabajo, no tienes nada, cómo recurrir a lo poquito que tienes para, mientras te mueves para conseguir un nuevo trabajo, está con ganas porque se van a venir, se está, ya se está viniendo mucho desempleo. Este, este, y hay algo, pues algo bien padre que también se mencionó en cuanto a que aún en la crisis, como lo vimos en la viuda de Zareta, como los de Macedonia y Acaya, y aún Brian puso el viaje que hicimos a Cuba, donde gente extremadamente pobre estaban dándole a Dios, y que aún en la crisis, dándole uno a Dios, pudiendo ser generoso, como la, la viuda con sus dos blancas, como los chicos con sus panes y peces en la multiplicación, aún cuando yo lo entrego, aún en la, en la pobreza, cuando yo, yo soy generoso con Dios, Dios siempre cuida de uno, entonces me, me están encantando todos los dos, todos los tips que está dando Brian y, y este, está muy padre esto. Sí, este, Carlos Velázquez, saludos desde Orange, California, nos da mucho gusto que se está conectando, Claudia Cavieres también está saludando, hola, Gloria, Brian y toda la familia, qué padre, y pues, Diana Montero está conectándose, súper interesante, y pues, Carlos está hablando de paz financiera, de Dave Ramsey, y si hacen una mención de, algo que yo, sí, se me ocurrió, mientras que Pablo estaba preguntando, y lo acabo de escribir, Carlos, pues, sugerencias, cómo pagar las deudas, cómo pagar las deudas, qué haces, si entraste a esta crisis, ya con una bola de deudas, estás viviendo de día en día, no, o sea, no hay eso, o sea, de ahorros y mucho menos, y ahora, qué hacer, con los pagos de tarjetas, o sea, no está, no está, apenas estoy preocupado por cómo comer, y ahora pienso, llega la fecha que tengo que pagar, qué hago, qué hago con eso. De entrada, ahorita mencionaste Dave Ramsey, es uno de mis héroes, es uno de los gurús en el mundo, este, cristiano, en cuanto a finanzas, y aprendí a la hora de estar leyendo su libro, que él aprendió mucho de otro señor, que se llama Ron Blue, y leí su libro también, Master Your Money, se llama el libro en inglés, muy buen material, y este, un par de cosas en cuanto a deudas para empezar, no puedo yo enfatizar lo suficiente, que no hay, o sea, no hay excusa alguna por vivir fuera de tus ingresos, necesitas aprender a vivir dentro de tus ingresos, si tú quieres vivir en una vida de crédito, vas a estar batallando siempre, no puedes hacer un presupuesto en comparación con tus ingresos, y decir, híjole, es que no da, necesito pagar más de lo que entra, es una locura, pero si sucede, o sea, hay momentos muy, vamos a decir, buenos oportunidades, por ejemplo, estudias una carrera, en mi caso estoy estudiando el doctorado en Estados Unidos, y ellos exigen que pagues todo el semestre anticipadamente, pues es una locura de dinero lo que cuesta en Estados Unidos eso, entonces, la única forma que yo pude hacerlo es un préstamo que el gobierno de Estados Unidos me brindó para poder pagar el semestre, y luego lo voy pagando, entonces, hay momentos, un carro, vuelvo así, si está dentro de tu presupuesto, los pagos que puedes hacer es, tiene sabiduría, una casa, por ejemplo, entonces, pero luego sucede, como ahorita, crisis, pierdas tu trabajo y ahí está, tienes las deudas, tenías todo bien arreglado, y luego pega la crisis, entonces, punto número uno, hay que reaccionar rápido, hay que darte cuenta, no es lo mismo, entonces, no esperar una semana para decir, híjole, tenemos que reaccionar ante esto, porque no vamos a poder vivir igual, no, no, el momento, aún tienes que anticipar un poquito esto, lo más posible, el líder con más visión, anticipa un poquito más estas cosas, pero bueno, haces la corrección inmediatamente, vamos a decir que te quedaste con varias deudas, ok, entonces, yo creo muy parecido como David Ramsey enseña, y eso es, primero, debes de hacerte de tu colchoncito, que ese te va a servir para las broncas futuras y no seguir queriendo usar créditos, entonces, haces tu colchoncito, él recomienda mil dólares, el equivalente ahorita sería 25, creo que es muy exagerado para la economía mexicana, en general, entonces, con 5, 10 mil pesos, la mayoría de tus urgencias se pueden solventar, ya que tienes tú ese monto ahorrado, empieza a pagar las deudas, pero una a la vez, acabo de hablar con alguien que, con mucha confianza, oye, Brian, tengo tres tarjetas, este, mi casa, y luego otro, otro préstamo personal, entonces, yo le dije, empieza con el préstamo personal, no hay nada como quedarte mal con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar, esa es la prioridad, págalo, lo más rápido posible, y luego, vete pagando las tarjetas que menos debes, y no importa que si económicamente, en cuanto a intereses, es más, más intereses estás pagando en uno que otro, eso no te preocupes, porque el problema es el hábito, entonces, tú y yo somos mejores cuando estamos viendo resultados, entonces, paga la de 3 mil pesos, y ya te sientes con ganas, porque te quitaste toda una tarjeta, y luego te vas por el de 5, y luego te vas por el de 10, y luego por último, ahora sí, vamos con el banco donde tengo la hipoteca de la casa, donde tengo yo, estoy pagando el carro, y lo voy pagando. La mayoría de las instituciones, especialmente financieras, esperan, o sea, hasta tienen ellos fondos que cubren las posibles faltas de pagos. Entonces, el hecho de... De hecho, Greta, de Guerra, Meli, casi todos los créditos bancarios cobran un seguro por desempleo, entonces, existe eso. También dice, Afore te permite hacer retiro por desempleo. Son esas cosas que estás hablando. Sí, entonces, cuando tú ya es, o sea, en el proceso te vas a quedar mal con alguien, y eso es parte del show. Nuestro orgullo le duele, pero a veces es mejor quedar mal con alguien a corto plazo, y quedar bien con ellos a largo plazo. Entonces, si te toma, no sé, 5 meses pagando las otras, y luego llegas al banco donde debes lo fuerte, y dices, oye, pues yo sé que no te he pagado en 5 meses, y sé que eso me va a costar. O sea, el banco no pierde tampoco, va a querer reestructurar, y te va a querer contemplar todo lo que no pagaste. Aún en estos días, los bancos están diciendo, te vamos a perdonar 4 meses de paga, pero simplemente lo que van a hacer es reestructurar, y lo que no pagaste lo van a poner a más tiempo. O sea, no pierden, ¿verdad? Y es algo que Carlos ahorita está escribiendo, Carlos Velázquez, tratar de unificar y consolidar tus deudas. O sea, en lugar de ver a varias, tratar de que nada más estés haciendo un pago, eso sería la recomendación, ¿verdad? Mira, eso está bien en algunos casos. O sea, sí estaría con ganas. Y luego, estás pagando intereses extras al hacerlo también. Ese es el otro problema, porque en muchos casos, si es muy grande el monto en general, entonces lo que te van a pedir es un pago sustancial. Y si no puedes, entonces mejor vas a tu ritmo, y pagas lo que puedes, y luego ya te arreglas con la persona con quien tuviste problema. Entonces, sí es cierto, en algunos casos, sí vale la pena consolidar todo en uno, y así quedas mal con ninguno. Pero si la suma es más de lo que tú puedes pagar, o sea, vamos a decir, juntan los 200, 300 mil pesos en uno, pero te están pidiendo 7 mil pesos al mes, y tú dices, ya nomás tengo 5 mil, pues entonces ya te quedaste mal, o sea, ya no pudiste. Entonces, mejor ir pagando poco a poco. Lo que dice Meli, genial el tip de pagar deudas completas y empezar por las más pequeñas. Y si tienes uno de 2 mil al mes, uno de 3 mil al mes, y uno de 4 mil al mes, y dices, bueno, voy con el de 3, y voy con el que debo menos para pagarlo más rápido, y donde si consolidas, sí está chido tener un solo pago, pero tal vez son 7 al mes, y dices, nunca voy a poder pagar 7 al mes, mejor me sigo pagando ese 2 mil al mes para pagar la primera deuda, por decir. Sí, sí, y mira, la mayoría de las personas no tienen problemas si tú tienes que posponer las broncas, pero si ven que estás sacando las broncas, la mayoría están bien con eso, pero si lo ignoras simplemente, y te tiras al piso, pues todos van a tener problemas contigo, y tratar de hacer mucho y sin poder cumplir con nadie, entonces es otra frustración que yo he observado. Eric, tu sobrino tiene una pregunta que posté aquí, ¿qué le puedes decir a los hijos, las hijas de padres que están viviendo financieramente estresados, las deudas quizá también afectan a los hijos, ¿qué les dirías para tal vez tranquilizarlos? ¿Es bueno o malo que se sienten responsables y quieran trabajar para ayudar a sus padres? ¿Y qué le dirías a esos padres que están transmitiendo ese estrés a sus hijos? Excelente pregunta, y creo que la conciencia de que hay una situación financiera es primordial. A papá y mamá, no están buscando que los hijos estén trabajando, están tratando de hacer un negocio para cubrir las deudas, pero sí es estresante cuando se siente que el hijo quiere sus dulces, quiere el cine, quiere sus zapatos, quiere su ropa, entonces simplemente uno es consciente y no pide más allá que simplemente lo que dan y sean muy agradecidos con lo que sea que les dan y una y otra vez están agradeciendo mamá y papá, entendiendo el concepto que Dios maneja. Siempre el cristiano que está contento con lo que Dios le ha dado ahora es la clave. Te lo dice Hebreos, te lo dice Timoteo, Filipenses, esa es la clave en cuanto a finanzas. Al final del día, estar contento con lo que tú tienes. Les platico rápido. Había comprado unas acciones en estos días pasados porque yo vi la tendencia y dije, se me hace que pueden disparar estos. Pues no dispararon suficiente tiempo y ya los vendí. Bueno, hoy en la mañana nos, o sea, despertamos y habían disparado dos mil por ciento. Entonces, o sea, si simplemente yo hubiera esperado diez días, híjole, ahorita lo que yo tenía hubiera, no simplemente duplicado, o sea, seis veces más hubiera yo tenido en mi cuenta de inversiones. Entonces, híjole, o sea, bueno, contento. Gracias Dios por lo que tengo. Entonces, esa es la actitud que siempre va a ser clave. Entonces, hijos, estén contentos con lo que Dios te da. Entiende que Dios es el proveedor. No añades presión al estar haciendo sentir mal a mamá y papá. Si estás en edad y puedes contribuir y puedes ayudar, adelante, nadie te lo quita. Pero creo que primordialmente quitas todo el estrés al no ser un estorbo por estar haciendo comentarios. Me acuerdo cuando teníamos, ay, me hubiera gustado. Ya nunca nos llevas al cine, nunca salimos a comer. Esos tipos de cosas no ayudan nada. No, sí, pero hay crisis financieras que pasamos que no son pandemias globales donde te tienes que encerrar. De hecho, o sea, estaba alguien mencionando precisamente qué importante es tener un ahorro para emergencias. Es clave, es clave, es clave. Vuelvo a decir, a nadie le gusta gordos, o sea, no nos gusta ser gordo. y cómo nos engordamos cuando comemos calorías que no estamos usando. O sea, tenemos que hacer energía, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer y quemar más calorías de lo que estamos consumiendo si queremos mantenernos bien. Bueno, es igual con nuestras deudas. cuando nosotros estamos queriendo gastar más de lo que ingresamos, entonces la deuda crece, o sea, engorda la deuda y nadie quiere eso. Pero si hacemos al revés, entonces lo que está engordando, o sea, lo que está creciendo es las finanzas, los ahorros. Si yo gasto menos de lo que yo estoy ingresando, entonces crecen mis ahorros. Y la única, el único momento que nos encantan cosas gordas es cuando nos referimos a las vacas gordas. Y eso es un término económico que está basado en el, en Génesis, el capítulo 41, el sueño de Faraón que interpretó José el soñador. Y es el término que se usa en el mundo de los negocios, las vacas gordas en comparación con las vacas flacas. Tienes una pregunta aquí de inversión. En caso de tener ahorro, ¿recomiendas invertir en algún instrumento? ¿Comprar metales, plata para amortizar la devaluación de la moneda? Excelente pregunta. Definitivamente yo recomiendo tener inversiones, pero el nivel de inversiones debe de depender de tu conocimiento. O sea, cuando empiezas a invertir en, por ejemplo, acciones como metales y demás, tienes que tener cierto conocimiento. Si lo haces así, simplemente a lo loco, pues, obviamente, conforme va cambiando los tiempos, pues, se va devaluando los metales y ahora perdiste. Entonces, conforme a tu conocimiento, ve inversiones. pero así algo como simple, 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 poco, si no, casi nada de riesgo, son los CETES. Este, y esos son los certificados, este, que te da el gobierno y esos son muy seguros. Y sí, 100% invierte en algo, algo de inversiones. Hay un libro que, 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 que te explica cosas en cuanto a inversiones con un lenguaje muy, muy simple. Este, fue una egresada, creo que del Tecnológico de Monterrey y escribió un libro llamado, este, El Pequeño Cerdo Capitalista y tiene dos diferentes libros. Uno es, este, Finanzas para personas, hippies, y hippies y bohemios y siempre te explica finanzas con palabras muy sencillas y luego sacó otra edición que se llama Inversiones para, igual, hippies, yuppies y bohemios, algo así. Y te explican palabras muy sencillas en, en, lo que te estoy diciendo en cuanto a cómo hacer inversiones de una manera muy, muy sencilla. Te lo recomiendo mucho. Precisamente, Miriam, saludos a Miriam, la esposa de Kevin Gallardo, se acaba de postear después de que dijiste lo que dijiste, casi al mismo tiempo me imagino para, para, para ella, porque hay un pequeño delay de Zoom a Facebook, pero, yo creo que en el mismo momento apareció, escribió, la mejor forma de invertir para personas que no tienen experiencia y que quieren son los CETES. precisamente. Sí, y busquen el libro, este, Sofía Macías es, es su nombre y, es, es muy, es, vuelvo a decir, es, es para gente que no son financieros y no saben todas, toda la nomenclatura, este, y, y, y simplemente necesita algo muy, este, muy simple. Finanzas para tontos, o sea, ese es el que yo necesito. Exacto. Finanzas para tontos, ese es el libro que necesito. Voy a rápidamente compartir mi pantalla para que puedes ver el, este, la portada, esa es el, esa es la portada del, del libro. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Y esto lo consigues en, en Amazon, donde sea. Sí, este yo lo conseguí en el, en el Apple Store, este, o sea, en el Books de, de Apple, pero en, en cualquiera, lo debes de poder encontrar. Sí. Pues, o sea, la verdad es que para mí ha sido de, de mucha bendición y ayuda. Estaba un comentario más de, de Carlos con respecto al Ramsey, recomienda ahorrar de tres a seis meses de sueldo de fondo de emergencia y apartar el 15% del ingreso para el retiro. Afor es bueno, pero no suficiente. Pero también, Carlos, te recuerdo, si estás viviendo en una economía de Estados Unidos, es bastante, diferente a lo que existen las posibilidades en México. No estamos en la misma situación de poder, o sea, está bien tirar a ello tal vez, pero tenemos que también entender diferencias culturales, ¿no, Ryan? Sí, definitivamente. Yo aquí, aquí está precisamente en pantalla los, los pasos que él recomienda para salir de deuda. Primero, junta y él dice mil dólares, yo lo equivalo a diez mil pesos. Luego, paga tus deudas de menos a más. Él habla de la bola de nieve, porque a la hora de terminar de pagar uno, ya tienes más para pagar el siguiente y luego tienes más para pagar el siguiente y así te vas. Y luego, él dice, junta un fondo de tres a seis meses de ingreso. Y fue lo que te explicaba ayer, Scott, que la Iglesia Autista de Monterrey tiene como siete semanas que apenas alcanza dos meses de ingresos, vamos a decir, adelantados, pero no hemos logrado más que eso. Y luego, después de eso, él dice, invierte 15% en tu retiro, ya que tú tienes ahorrado tus tres a seis meses de ingresos por adelantados que te va a servir para cualquier bronca. Ahora, cada vez que estás recibiendo tu ingreso, vas apartando 10%, diezmo, si das a Dios más, como en mi caso, bueno, la cantidad que es, misiones y demás. Y luego, entonces, que 15% tú lo estás poniendo y ese es el fondo de retiro que yo tengo en una cuenta de inversiones. y luego habla de ahorrar para la escuela de tus hijos, que en el caso tuyo y mío, bueno, ya lo estamos viviendo, ya no hay ahorros. Esto es algo que necesitan ser nuestros hijos para su futuro. Y luego, entonces, comprar y liquidar tu casa y luego, entonces, empezar a construir riquezas y regalar. Esos son los siete pasos de Dave Ramsey muy buenos que ese es otro libro que definitivamente yo recomiendo. Ya que estoy en pantalla, este es el libro de Ron Blue, que es uno de los mentores de Dave Ramsey. Y el libro de Dave Ramsey no lo tengo aquí, pero sí tengo su imagen para que busques su libro. Él tiene varios. Muy, muy, muy buena información ambos. Bueno, pues, no sé, estoy tratando de ver si hay otro comentario, simplemente agradeciendo, te están agradeciendo por tocar estos temas. Pues, tenemos que confiar en el Señor totalmente. Tenemos que, como habla aún la Biblia del mal administrador, el mal mayordomo, y aún Dios dice, si tú no sabes cómo manejar bien las riquezas injustas, cómo te voy a confiar con riquezas eternas espirituales y darte áreas en mi reino porque eres alguien irresponsable. Entonces, es importante, está ligado. Déjame rápidamente decir que hay tres cosas muy obvias que administramos. Tiempo, dinero, y luego yo voy a decir todo lo demás. Todo lo demás incluye tus talentos, incluye familia, tus contactos, etcétera. El tiempo, lo que me encanta del tiempo es que todos estamos igual. O sea, nadie tiene más horas en el día, nadie tiene más días en la semana, nadie tiene más, etcétera. Entonces, el tiempo estamos todos iguales, pero ninguna de las otras áreas es así. O sea, nadie nacimos en la misma situación económica, nadie nacimos con los mismos niveles de talentos. cada persona ahí ahora sí es diferente. Entonces, tú vas a aprender cómo administrar todas las otras cosas por ese primer punto, tiempo. Aprende a ser bien administrado de tu tiempo y eso te va a enseñar la lección de todas las otras áreas. La siguiente que es más obvio, porque es lo más claro, porque es muy cuantitativa, es muy fácil de contar, es el dinero. Y por eso me gusta eso, porque es tan fácil, es tan tangible, porque los talentos y las relaciones, pues a veces es difícil medir exactamente cómo están, pero en ese otro no. Entonces, tiempo, administra tu tiempo, o sea, practica estar a tiempo, practica estar antes de tiempo, administra bien tu tiempo, luego tus finanzas y eso te va a ayudar en todas las otras áreas para mi gusto de tu vida. Excelente. Pues, se acabó el tiempo para esta sesión, pero recordamos a todos cada martes y cada jueves vamos a estar pasando tiempo tratando con diferentes temas, a lo mejor en otro va a ser en cuanto tu tiempo y esos otros recursos. Sé que tu sobrino dice, soy bien chavo, ignorante en todo eso, si quiero comenzar a ahorrar algo de dinero, ¿dónde ahorro? ¿Hay algún banco que me recomiendas o cuáles serían los primeros dos pasos que pudiera empezar a hacer? ¿Para ahorrar? Sí. Sí, o sea, definitivamente el banco tiene cuentas de ahorro, no te dan absolutamente nada realmente a cambio, pero por lo menos ahí estás poniendo en ahorros y de ahí inmediatamente buscaría una cuenta de inversiones aún en el banco, lo metes a 28 días y luego inmediatamente cuando tienes suficiente y sientes la confianza, vete a una cuenta de inversiones en CETES y ahí haz los ahorros. Porque aún cuando lo abres en una cuenta de CETES no puedes sacarlo tan rápido y tener un poquito de dificultad es bueno para que no sea tan fácil que lo quieres agarrar. Sí, la gratificación instantánea es el mayor problema de nuestra generación y los chavos de hoy. Quieren todo rápido y de volada y nunca nada grande se construye de noche a mañana. Entonces, sí, sí es bueno esperar a comprar algo, no hacerlo por crédito, sino ahorrar para que hasta puedes negociar porque tienes, mira, tengo toda esta lana en un jalón, te doy, dame un descuento y te lo doy de volada y muchas veces resulta. Entonces, sí, es un muy, muy buen principio. Pues, gracias Brian por tomar el tiempo. Sé que también estás conectado y ayudando y haciendo muchas de esas cosas. Yo creo, yo me llevo gran enseñanza. Tú, ¿qué lo resume, Gloria, en el punto que más te llevo a ti de todo esto que enseñó? Pues, bueno, lo del ahorro. O sea, podemos pensar que no tenemos suficiente dinero porque vivimos al día, se puede decir, y pensamos que no podemos ahorrar, pero yo creo que aunque sea un peso, diez pesos, puede uno empezar así. O sea, pareciera imposible, pero si uno ahorra un peso todos los días, al final del año tienes trescientos sesenta y cinco pesos. Bueno, este año serían trescientos sesenta y seis, pero ese dinero ya es algo que está ahorrado, que está aparte y a lo mejor el siguiente año pues ahorras dos pesos al día. O sea, nada es imposible. No, nada es imposible. Pablo, algún punto que a ti te llevo más que dices, wow, esa fue la que más me pegó. Mientras, pues, están agradeciendo. Sol, Ornela, está muy, gracias, agradeciéndote, pues, tú eres su pastor. Verónica Serrano, saludos, Vero y Rey y varios que están conectados. Miriam, pues, bien contenta, dice, qué buen tema, es su meromole, ella trabaja en finanzas, es contadora, entonces, ella, gracias, gracias, está súper emocionada. Ilse, súper padre el tema, yo creo que todos nos llevamos algo de enseñanza. ¿Hay algo que resaltó para ti, Pablo? ¿Hay algo que resaltó para ti, Pablo? Ok, pues, vamos a, entonces, despedirnos en oración, si está bien contigo, para, para este tiempo, cerrarlo, y bueno, pues, esperamos para otro momento poder hacer algo chido en estos temas de nuevo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? No, tu micrófono está bajísimo, yo no sé qué está pasando con tu aparato ahorita, pero, adelante. Ok. No, yo tengo una pregunta para Brian, este, no sé si hay tiempo. Ok. Adelante. Ok, este, Brian, ¿tú recomiendas o no recomiendas tener tarjeta de crédito? Excelente pregunta, y la respuesta es, sí recomiendo tener tarjeta de crédito, sí recomiendo tener tarjeta de crédito, pero usarlo como tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque tu tarjeta de crédito no es tu dinero, entonces, vas a la tienda, vas al restaurante, vas de viaje, vas te, y pones tu tarjeta de crédito, te lo clonan, y quitan el dinero del banco, entonces, el banco lo para inmediatamente, y no, hombre, bien amables, te están ayudando, y tú no les pagas nada, hasta que ellos lo arreglan, pero, si es tu tarjeta de débito, es tu dinero que ellos agarraron, y de aquí a que ellos arreglan la bronca, tú te quedaste sin el dinero, pero no lo usas como una extensión de tu dinero, o sea, yo tengo cinco mil pesos en el banco, pero tengo mi tarjeta de diez mil pesos, ¿cuánto tengo en total? ¿quince mil? no, tienes cinco mil pesos, entonces, eso es, esa tarjeta solamente sirve para cinco mil pesos, voy al restaurante, llevo la familia, comimos bien rico, pago ahí la cuentota de mil doscientos pesos, y con porpina y todo, qué rico, nos regresamos, pasan dos, tres días, ya se refleja en mi, en mi aplicación, voy a hacer pago, ¿de cuánto? mil doscientos pesos, entonces, ya transfería a la tarjeta, ya, me quité la deuda, no pagué ningún interés porque le pagué antes de que cerrara el mes, no tenía peligro de que si me lo clonaran, porque si lo clonara, pues es bronca del banco, entonces, así es como recomiendo usar tu tarjeta porque si va construyendo tu crédito y el día de mañana que si quieres hacer algo que conviene con una casa, ponerlo a crédito, tienes buen historial créditicio. Ahora, hablando de historial crédito, alguien sí me explicó una vez que tampoco es, digamos, usar tu tarjeta de crédito por, no sé, mil pesos y al final del mes pagas los mil completo, dice, eso no construye crédito, entonces, no lo pagues completo, hazlo tal vez en dos partes, porque también si lo pagas completo, no construye crédito, ¿es verdad? yo no lo creo así, yo no lo creo así, yo he visto diferente conmigo, mira, yo no aprendí esto, vamos a decir, de la manera fácil, yo en el 2008, cuando pegó la crisis, yo perdí carro, yo perdí tarjetas, crédito, todo, han pasado 10 años y apenas ahora en 2018, me empezaron a extender otra vez tarjetas de crédito en Estados Unidos, entonces, pero inmediatamente en lo que yo lo estoy usando, así como te lo estoy diciendo, mi FICO score, que es ahora algo que lo tienen al día, para arriba, para arriba, y lo máximo de puntos son 850, y yo 822 el mes pasado, entonces, estoy en lo que se llama excelencia, y así es como yo lo hago, nunca, nunca llega hasta el fin del mes para pagarlo yo. Y para cerrar el comentario también, ¿te acuerdas de la película Catch Me If You Can de Tom Hanks y Leonardo DiCaprio? Sí. Que llevó a desafiar al, basado en una persona real, su historia, pero yo escuché toda una conferencia de él dando consejos y lo que él dice es que jamás pagues en línea con una tarjeta de débito, jamás uses una tarjeta de débito para hacer compras en línea, nunca haría eso, pura tarjeta de crédito y ya después lo pagas. Entonces, desde que escuché eso por fraude y él es el maestro de fraudes, entonces, sí fue algo, precisamente, ellos van a pelear por ti cuando no es su dinero, no van a pelear por ti cuando es tu dinero, entonces, definitivamente. Lo único es que si no tienes el hábito, yo, yo, yo pasé 10 años sin tarjeta de crédito y aprendí el hábito de pagar en efectivo y David Ramsey dice, no, Ron Blue, perdón, es el que dice que si tú usas tarjeta, no sé por qué, pero por inercia tú gastas 35% más de que si pagas todo en efectivo porque se te hace fácil agarrar los chicles que están más cuidados y no sé por qué, pero dicen eso. Él dijo que él trató de desafiarlo usando tarjeta, monitoreando todo y él dice desgraciadamente tenía toda la razón. Entonces, no sé si es cierto o no, pero después de 10 años siento confianza de que por lo menos tengo el hábito ahora de no usar tarjetas como tarjetas. pasa un tiempo en disciplina propia antes de agarrar las tarjetas si no tienes el hábito de usarlo correctamente. Sí vale la pena desprenderte un rato de estas cosas hasta que agarras la disciplina. Ya como sientes que tienes la fuerza de las finanzas, ahora sí, mi recomendación. Pues Sori de tu iglesia pues también nos da gusto. Yair, están conectados Sori dice yo nunca había tenido una tarjeta de crédito está diciendo pero es sano para poder generar historial crediticio para que como dice Brian usara inteligentemente como si fuera débito. Y Sugei Pineda de Acapulco, La Cuata, la conoces de aquí, dice de haber sabido esto antes no me hubiera pasado lo que estoy pasando con el banco que tomó los ahorros de mis hijos. Entonces, lo siento por lo que estás pasando Sugei pero qué bueno que estamos pasando este tiempo y esto va a ayudar a alguien que lo está escuchando para que esto no pase con ellos. Así que vale la pena. Te agradezco nuevamente por tu tiempo. Quisiera orar por ti, orar por todos que están escuchando esto por sus finanzas. Padre Celestial, gracias te doy por el tiempo que Brian pudo tomar de estar aquí con nosotros compartiendo esto. Ha estudiado, tiene su maestría en esto, se ha preparado, se ha hecho sus investigaciones, sabe que está hablando y nos da tanto gusto que comparta de su conocimiento y sabiduría y no solamente de punto de vista financiero, secular del mundo sino con principios de la Biblia mostrando cómo es que realmente pues todos los principios de cualquier ciencia viene de ti porque tú eres el creador de la ciencia y tu palabra está lleno de esos principios que nos van a ayudar a ser fieles mayordomos. Ayúdanos a no nada más escuchar estas cosas y ah, qué bonito, qué interesante, sino tal vez reproducir todo el video, volver a ponerlo, volver a escucharlo, tomar notas y realmente empezar desde hoy, no esperar a que pase esta contingencia sino el día hoy empezar a hacer algo que pueda ayudar a tener mejor disciplina, mejor cuidado para poder salir de esta crisis de manera sana y fuerte y saliendo, cambiar cosas que hacemos para realmente prepararnos porque si estuviéramos bien con nuestras finanzas no estaríamos sufriendo tanto, tal vez cuando viene una crisis así tendríamos nuestros ahorros y maneras de poder cuidarnos y estar más tranquilos, cuida a cada persona que ahorita está luchando en el área de sus finanzas, sé lo que es sentir como que uno se está ahogando como si estuviera en una nube gris y no poder ver ni la luz en frente de su cara, pido, estoy seguro que alguien ahorita está escuchando esto y viendo esto que necesita esta oración, Espíritu Santo pues obra en su corazón de una manera sobrenatural que yo no puedo para darles algo de esperanza y de paz y saber va a salir bien esto, va a cambiar, no, toda esperanza no está perdida, que busquen ayuda, que puedan contactarnos si es necesario y podemos ayudarles, pero van a salir adelante, que te busquen y que todos pongamos a ti en primer lugar porque si buscamos primeramente tu reino dices tú vas a cuidar de nuestra comida, de nuestra ropa, de nuestras situaciones financieras, así que gracias por tu palabra, por la verdad que tenemos, que podemos tenerlo en español, entenderlo, pero ayúdanos a ponerlo por obra y practicarlo, te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús, amén, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, saludos y gracias a todos los que nos están viendo, saludos y que Dios los bendiga y les ayuda a mejorar sus finanzas. Así es, bye bye. Bye. Bye.